Así fue como estafaron a Sofía Niño de Rivera para robarle sus cuentas. La comediante relató que recibió una llamada presuntamente del banco para alertarla sobre un intento de fraude. Después de verificarle varios datos que ella no proporcionó, le pidieron ir al cajero para realizar un movimiento. Esta transacción deshabilitó su verificación con datos biométricos, lo que permitió robarle dinero de su cuenta de inversiones. Para evitar estos fraudes, expertos en ciberseguridad piden desconfiar de cualquier llamada en la que se identifiquen como empleados bancarios y llamar directamente al banco ante cualquier sospecha.